Joder, vaya laguero, pero disparale hombre, vaya francazo, yo se hice el arrebato el tío este, muy bueno el rampante, ahí la manita, bien, bien, no hay fallo, pero este tío va todo lagado, pero que tramposo, mátalo, mátalo, la furia, me hice la furia. Hola, buenas tardes chavales, bueno, pues aquí seguimos con este maratón de Uncharted 3 a tope de vuestros vídeos, estamos con Matakuy, vamos a darle al play para saber dónde estamos, vale, la ciudad de bronce, doble muerte por equipos, y ya sabéis, vuestros vídeos a la cuenta de informe de vídeos de PS3, jugada aislada, indicando en el mensaje del vídeo, en mi auto exacto de la jugada, pues la enviáis a la cuenta de informe de clips de PS3. ¿Y qué estás? Gemaleando, hey, gemaleando, oh, pues sí señores, estás gemaleando, ahí, al final se suicidó, es muy inútil, increíble, y nada, pues vamos a ver qué fiesta hace Matakuy aquí chavales, vamos a ver por aquí, vale, está bien, me fallo, grada que se come este, muy bien, mira vaya volada, pegó, sí señor. ¿Y estamos en ciudad de bronce, doble muerte por equipos? Bueno, si antes decías que pocas partidas subía de la ciudad de bronce, que siempre era metro y al desierto y tal y cual, pues mira, yo te lo digo, pues ya es la segunda que subo en este maratón de la ciudad de bronce. Y mirad este, que eres muy guay tú, gemaleando, hey, gemaleando, oh, ¿qué me dices? ¿Qué vas a hacer de la furia con la gemal? Pues su mérito tiene, eh, porque ahora matar con la gemal no es fácil, ahora sí, ahora eres gemalero, pero a mucha honra, cuidado que te caes, ya llevo 4-0, eh, chavales. Bueno, aquí hay un parón, vamos a darle para adelante, hasta aquí, a ver si matamos a uno por aquí, allá al fondo, mirad, mirad, gemaleando, eh, atención. Ah, vale, ahí te ayudo al compañero, muy buena, rachas, llevo a 5, chavales. Y bueno, vamos en busca del respawn, en busca del respawn perdido. ¿Qué dices? No hay nadie por aquí, ¿dónde se meten? ¿Dónde se meten? ¿Estos hemos escapado todos o qué? Mira, mira, ¿qué haces aquí, pilli? Salta, salta, que te da colaje mal ahí en el aire. Tiro el plato, chavales. Joder, pues se va a hacer la furia gemaleando, no lo puedo creer. Pues su mérito tiene, eh, haciendo la furia ahora colaje mal, que no mata, pero ni para Dios. Que antes mataba a saco, ahora no mata una mierda, es que yo no entiendo los de Naughty Dog. O todo o nada, no saben poner un arma, las armas más o menos igualadas, no. Ahora la M9 es la superpotente y las demás no valen una mierda. Bueno, sí, la Franco es la caña, eh, la Franco es la cabeza, no hay fallo. La Dragon, claro, digo. Mira, mira, gemaleando, hey, gemaleando, oh. Pistola, pistola, dale. Ah, te lo robaron, qué aguililla. Mira, mira, que viene uno ahí. Eh, que te traiga la granada. Venga, pues te la mando de vuelta. Hostia, hacía que sí con la gemal, no lo puedo creer. Ahora se pone la pistola, muy bien hecho, muy bien jugado, muy bien el combo. Por arriba, por arriba va uno. Ah, no, es un compañero, es un compañero. Abajo, abajo, ahí tenemos a otro. Venga. Este va a morir por la granada esa, muy bien, muy buena la granada. Eh, de dos en dos no, eh. Bueno, y se da la fuga porque él quiere hacer la furia. Lleva 8-0. Y dice, uy, por aquí ya viene muchos, no quiere saber nada. Entonces se da la vuelta por aquí, de paranoia. Hay que cortar la hierba ahí, eh. Hay que pasar a la desbrozadora que ya le va tocando. Y bueno, pues faltan dos, señores, para la furia, ¿qué pasa? No van a caer. Sí, sí, caen más que dos. Mirad, ahí ya están dos, eh. Se los están marcando. El compañero con el arma con marcado. Cuidado aquí, cuidado. ¿Qué dices, hombre? Alá, para casa. Gemaleando. Ey, gemaleando. Oh, increíble. Mira, mira, mira. Va camino de la furia y lo tenéis. ¿Qué haces ahí, colgado? Morir como un cerdo. Y qué alegría, qué lujuria. Que mata a Cuy y se ha hecho la furia. Así como quien no quiera la cosa. Y gemaleando, eh. Qué verdad, gemal. Ya sabéis todos que no mata nada. Ah, empujoncito. Alá, lo mata por ahí. Muy bien, muy buena. Habrá un arrebato. Nunca lo sabremos. Está dentro de un rato. Vámoslo a ver, vámoslo a ver. Mira, mira. Por allí por el respawn viene otro. Dos, dos. Van dos. La granada. Cuidado, cuidado. Que está... Mima, todo el equipo. Todo el equipo está aquí. Que se carga la bomba rápida. Ahí no, la megabomba. Hace el doblete con la megabomba. La bomba va muy bueno. Muy bueno. Y con la coña lleva 13-0. Ahí, muy buena esa dejada ahí de megabomba. En plan, recogerla. Así que, si podéis. Y... Cuidado con este. ¿Ves el tiguel? ¿Ves el tiguel? Y... Qué putada por uno, tíos. Que le faltó uno para el arrebato. No pasa nada, hombre. Una pena, pero... Vamos a depararte aquí el respawn. Hasta que mates a este de aquí. Muy buena la furia. El arrebato casi. No pudo ser. Otras veces sí. Otras veces no. Este es el tiguel. Uno por aquí. Otro por allá. Otro que cae. Este aquí lo va a matar. Porque la M9 ahora es más poderosa que la mierda del ajemal. Y te va a matar con la M9 este. Ya lo verás. ¿Dónde va? Bueno, ahora te pillan aquí dos emperadores y te matan. Bueno. Vamos a darle para adelante a estos dos últimos que faltan por matar ahí. Corre, corre, corre. Corre que te pillo. Corre, corre, corre. Tin, 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 dan. Por aquí, por allá. Por aquí, por allá. Esto ya se está acabando. La partida ya veis que va a 42-21 por el lado. Por el equipo de Matakuy. Y aquí se carga a uno. Represalias y a otro. Y esto ya se va a acabar. Faltan tres nada más. Muy buena la partida. Gracias por enviármela. Ya sabéis. Si me hago las partidas a la cuenta y formo de vídeos de PS3. Y una jugada buena. Madanita. Cuatro elementos. Francazo a la cabeza. Lo que sea. Pues me lo enviáis a la cuenta e informe clips de PS3. Indicando el minuto exacto de la jugada en el mensaje del vídeo. Ok. Pues nada más, chavales. Espero que os te guste el maratón. Y dale a like, dale a like. Y como digo siempre, chavales. Like favoritos, suscribíos para más vídeos. Y a viciar. Esa mega bomba ahí para finalizar.